Camino del llano viene, puntero en la soledad Camino del llano viene, puntero en la soledad Camino del llano viene, puntero en la soledad El cabestrero cantando, su copla en la madrugada Y el cabestrero cantando, su copla en la madrugada El tarapita en la jaca Y el novillo se retira Como el novillo era todo La vaca siempre lo vi Lucerito, nube y agua La luna busca la sombra Y no la puede encontrar La luna busca la sombra Y no la puede encontrar Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada No llenes más, nube y agua Silencia tanta amargura Que toda leche de queso Y toda pena Segura Lucerito, nube y agua Ya viene la mañanita Cayendo sobre el palmar Ya viene la mañanita Cayendo sobre el palmar Y el cabestrero prosigue Con su doliente cantar Y el cabestrero prosigue Con su doliente cantar Ay Mañana cuando me vaya Quien se acordara de mí Solamente latinar Por el agua Por el agua Que le bebí Lucerito No bebi agua He ya, he ya, he ya, he He ya, he ya, he ya Gracias por ver el video.